Buen día, mi nombre es Mariana Afonso y en esta oportunidad se hablará sobre la demanda y la oferta. La demanda determina la cantidad de un bien en lo cual los clientes desean comprar para el nivel de precio y se ve influenciada por distintas variables en las cuales se puede hacer mención a el precio del bien, donde si el precio sube la cantidad de demanda será menor, la renta, el precio de los bienes relacionados, donde se va a distinguir el bien sustitutivo que busca satisfacer las necesidades del cliente, como lo haría el bien original y los bienes complementarios que son aquellos que se venden en conjunto con el bien en cuestión, los gustos, donde si el bien se pone de moda aumentará su demanda y las expectativas sobre el futuro, donde sin importar si es en la demanda o en la oferta, dependiendo de si es en subida o bajada, pueden favorecer o perjudicar la oferta o la demanda previamente pautada. Así pues, la curva de la demanda es el resultado de decisiones de millones de potenciales clientes y tiene pendiente negativa, ya que a mayor este precio, menor será la demanda. Otro aspecto es que si todo aquello que favorezca a estas variables, desplazarán la curva hacia la derecha. La oferta, por otro lado, determina la cantidad de un bien en los que los vendedores ofrecen el mercado en función del nivel del precio y se ve también influenciado por distintas variables. Por ejemplo, el precio de bien, donde si el precio sube, también aumentarán su oferta. El precio de los recursos utilizados en su fabricación, donde si sube el precio, disminuye la cantidad ofertada y viceversa, la tecnología que conlleva a la disminución de un coste en fabricación y aumenta la rentabilidad del producto, lo que impulsará al vendedor a aumentar su oferta, las expectativas, entre otros. De estas cuatro variables anteriores, las variaciones en el periodo provocan movimientos a lo largo de la curva. En síntesis, la oferta y la demanda tienen un punto de corte de las curvas, que es denominado como el punto de equilibrio y determina una cantidad y precios de mercado. Este punto de cantidad que los compradores quieren, el que quieren adquirir y coincide con lo que los vendedores desean vender. Ambos puntos quedan satisfechos y no surgen presiones sobre el precio, ni al alzar ni al bajarlo. Muchas gracias por su atención.